Otro bolero del recuerdo, es un bolero muy viejito que durante mi niñez yo lo escuchaba con Juan Montoya después durante mi juventud lo grabaron los cadetes Vamos a ver, a recordar este bolerito para todas las personas que nos siguen por ahí en nuestra página y en las redes sociales, en el Facebook Vamos a recordar este bolerito, a ver que tal sale Está un poco lento el internet, pero a ver que onda Cuánta amargura me gasté en mi vida Cuánta tristeza de angustia y dolor Cómo me duele ver tu partida Allí ya no sé, que otro puerto lejano he de amar ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú, si me olvidas, tendrás que llorar ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú, si me olvidas, tendrás que llorar Bueno, pues ahí quedó para todos los amigos del RACE